Amado, no me dimes por nuestra adoración con ti Eramos el poder de tu casa, sin que me importe nada No hay nada en este momento, no es igual a tu mir Pic� Perfecta fuerza cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar, en mi lugar secreto Tú eres mi lugar de deleite eterno Justo aquí, es donde tú y yo No tenemos fin Puedo exponerme tal cual soy Sin temor, sin limitaciones, sin pecado Puedo ser yo mismo Tú no me juzgas, no me rechazas Muchos van buscando su destino Y aunque yo estuve perdido Encontré mi lugar secreto Donde soy libre, donde soy renovado Donde soy pleno Por la presencia del Espíritu Oh, 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 oh No me falta nada, estoy completo Él lo llena todo en mí No puedo dar todo a Él Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tú conoces, tú conoces todo Oh, 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 oh Y ahora es igual a ti Dios, amor Él nos igual a ti Poderoso Dios 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 Aleluya Aleluya Oh, los enemigos tienen que correr Los enemigos tienen que correr En lo que eres y en el Señor Aleluya Oh, 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 oh Oh, yeah, yeah, yeah Magnífico Dios Oh, Padre loso Magnífico Dios Nos reunimos adorando Nos reunimos adorando Derramamos el perfume a su ti Derramamos nuestra adoración a ti Oh, oh, oh Derramo del perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que es igual de tu mirada La perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En el lugar secreto Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh